... Pocas veces un desencuentro de pareja acabó de manera tan espantosa. Era habitual que John Hayes, un carpintero inglés de principios del siglo XVIII, se emborrachara y pegara a su esposa, la joven Catherine. Ella, cansada de las continuas dejaciones, contrató a dos hombres para que llevaran a cabo un escabroso plazo. En la madrugada del 2 de marzo de 1726, a John le invitaron a beber cerveza sin parar. Una vez embriagado por completo, los dos sicarios le rompieron el cráneo a golpes y le amputaron la cabeza con un hacha. El cuerpo fue semi-enterrado en un bosque a las afueras, pero la cabeza fue lanzada al río Támesis, en pleno Londres, con la esperanza de que se lo llevara la corriente. Lo que no esperaban los asesinos es que aquel cráneo con sangre coagulada quedara encallado en pleno muelle. La aparición de la misteriosa cabeza fue todo un acontecimiento. Las autoridades, intentando encontrar a alguien que la reconociera, la clavaron en una pica y la expusieron en la calle, en la plaza de la iglesia de Santa Margarita. La hija, después, sería custodiada en un frasco con alcohol. Esta noche vamos a conocer la historia de Catherine Hayes, la arpía de Inglaterra, de una mujer condenada a la hoguera por ordenar que mataran a su marido. Al ser ajusticiada, un error del verdugo, que debía estrangularla antes de que las llamas lamieran su cuerpo, provocó que Catherine fuera quemada viva entre gritos y convulsiones de dolor. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, la historia que vamos a contar esta noche tiene como escenario Londres de principios del siglo XVIII. Una mañana soleada, gente paseando por las calles, y atención, una cabeza humana flotando en el río Támesis. Menuda cena, ¿eh? Bueno, ocurrió el 2 de marzo de 1726. El tiempo aquella mañana era lo suficientemente agradable como para que un buen número de londinenses se echaran a las calles a disfrutar del sol y de las buenas vistas de una ciudad que estaba en aquel momento en pleno crecimiento. Y de pronto, en el entorno del puerto, en una zona llena de lodo por la lluvia que había caído poco antes, algunos viandantes creyeron ver lo que parecía una cabeza humana. Para salir de dudas, el vigilante del muelle se atrevió a adentrarse hasta las rodillas en el barro y sacó aquella cabeza. Y no solo era humana, sino que además parecía haber sido separada del cuerpo no mucho tiempo atrás porque aún se apreciaba sangre coagulada. Supongo que inmediatamente lo que harían sería avisar a la policía. Claro, efectivamente. Envolvieron la cabeza en un paño, no solamente por higiene, sino también porque era un objeto que obviamente impresionaba. Y se acercaron a la comisaría del distrito para denunciar el descubrimiento. Inmediatamente, varios agentes se acercaron al muelle para rastrear el entorno en la medida de lo posible. La idea era encontrar el resto del cuerpo para facilitar sobre todo la identificación del cadáver y recabar pistas sobre su muerte. Pero no hubo suerte. El cuerpo no aparecía por ningún lado y a priori nadie sabía a quién pertenecía la cabeza. Así que no les quedó otra que exponerla públicamente. Es decir, ¿exponerla públicamente significa que la cabeza la pusieron a la vista de todos? Sí, sí. La clavaron en la punta de una pica, casi como si fuera un trofeo de guerra y la ubicaron frente a la iglesia de Santa Margarita, eso sí, bajo la custodia de varios agentes. Y cuentan incluso que los religiosos de aquella iglesia, al ver la cabeza tan sucia de sangre y de barro, se encargaron de limpiarla y de peinarle los cabellos para que estuviera un poquito más presentable. Bueno, podemos imaginar lo que supuso un espectáculo así en la ciudad. El rumor de la cabeza empalada rápidamente corrió de boca en boca y fueron muchos los que se acercaron a verla, aunque fuera solamente por puro morbo. Pero eso era precisamente lo que se pretendía. Esa afluencia de público era positiva porque en cualquier momento podía aparecer algún conocido de la víctima. Y hay que decir también que la cabeza estaba ya empezando a descomponerse y a oler fatal. Una de las personas que pasó por allí fue Henry Lockmore, dueño de la cervecería Dragón Verde, la calle King. Al ver aquella cabeza expuesta en mitad de la plaza, creyó reconocer a un amigo, carpintero de profesión, llamado John Hayes, casado y vecino de Tibur Road. Pero como no estaba completamente seguro, prefirió no dar la voz de alarma. José, ¿qué hicieron con la cabeza? ¿Se mantuvo mucho tiempo a la vista de la gente? Bueno, estuvo algunos días más, pero como las pistas no llegaban, no quedó más remedio que descolgarla. Y lo que hicieron entonces fue meterla en un frasco con alcohol y trasladarla a comisaría. Las autoridades en aquel momento publicaron anuncios contando la historia y los interesados en comprobar si conocían a la víctima solicitaban ver la cabeza en comisaría y en ese momento un funcionario la subía desde el almacén para luego guardarla de nuevo. Antes mencionábamos a Henry Lockmore, aquel hombre que creyó reconocer el rostro de la víctima. No avisó a las autoridades, pero sí se puso manos a la obra por su cuenta de motus proprio para comprobar su sospecha. Es decir, esa relación que él definiría al ver la cabeza. Este me suena que era mi amigo el carpintero. Efectivamente, como él sabía dónde vivía, se acercó a la casa para preguntar por él. Lo atendió la esposa, Catherine Hayes, pero ella le dijo que su marido había salido a pasear por el campo. Cuando al día siguiente Henry regresó, la mujer le contó entonces que su marido había ido a un pueblo cercano y que no volvería hasta el día siguiente. Claro, en ese momento Henry decidió indagar un poquito entre los vecinos y lo que descubrió le dejó bastante sorprendido. Nadie había visto John Hayes desde hacía muchos días. Completamente indignado regresó a la casa del carpintero de quien él pensaba ya que era la víctima y se encaró con Catherine. Entonces la mujer cambió de versión. Le explicó que su marido había discutido con un hombre y que sin pretenderlo lo había matado por lo que quiso desaparecer por un tiempo y que se había marchado a Portugal. Pero las fechas del descubrimiento de la cabeza coincidían con la fecha de desaparición de John. Además no había ninguna denuncia por asesinato por lo que la historia del homicidio involuntario carecía de peso. John, ¿cuál fue el siguiente paso de este individuo de Henry Lockmouth? Pues evidentemente dar aviso a las autoridades y cuando varios agentes acudieron a la vivienda del matrimonio el 23 de marzo con una orden de arresto emitida por un alguacil encontraron a Catherine Hayes en la compañía de dos hombres aparentemente amigos suyos que se llamaban Thomas Wood y Thomas V. Billing. La mujer fue arrestada trasladada a comisaría donde pusieron ante ella la cabeza del presunto marido en un intento por ver si lo reconocía o si mostraba algún tipo de actitud sospechosa. Catherine temblorosa se abrazó al frasco comenzó a llorar de manera desenfrenada y gritó Dios mío ¿qué le han hecho a mi marido? Y en ese momento cayó al suelo desmayada pero parece que algo de sobreactuación debieron ver en el comportamiento de la mujer porque en lugar de ponerla en libertad la encerraron en el calabozo a la espera de un interrogatorio en profundidad. Mientras tanto dieron por fin con el cuerpo del fallecido y fue de casualidad un jardinero llamado Hadley encontró el resto del cuerpo de la víctima en un estanque en una zona apartada de la población y envuelto en un par de mantas. Decíamos que a Catherine la encerraron en el calabozo para interrogarla. ¿Qué se pudo sacar en claro de aquel interrogatorio? Pues todo, prácticamente todo. Aunque en un primer momento Catherine se resistía a hablar finalmente se derrumbó y terminó confesando. La mujer aseguró que John Hayes era alcohólico y que solía emprenderla a golpes con ella de manera frecuente. Eso provocó que la relación se fuera enfriando y que incluso Catherine se planteara acabar con su vida. Esa oportunidad le llegó cuando conoció a Thomas Wood y a Thomas Billing dos jóvenes de los que se hizo amiga y según algunos incluso llegó a mantener relaciones amorosas con ambos y ella les contó las maldades de su esposo asegurando además que incluso había llegado a asesinar a sus dos hijos. Pero este dato parece que se lo inventó para causar más impresión. Catherine para reforzar su propuesta les prometió 1500 libras si la ayudaban a acabar con la vida de John. El asesinato se produjo en la madrugada del 2 de marzo de 1726. Para dejarlo aturdido invitaron a John a beber enormes cantidades de cerveza. John sin sosperchar nada se bebió varias jarras en apenas media hora. ¿A partir de ahí cómo se llevó a cabo el crimen? Pues cuando Catherine se dio cuenta de que las facultades de su marido estaban completamente mermadas por el alcohol dio el pistoletazo de salida al plan que había trazado. Los dos cómplices se abalanzaron sobre John y la emprendieron a golpes contra su cabeza con unos bastones preparados para la ocasión hasta que le fracturaron el cráneo y el hombre cayó al suelo ya muerto. Una vecina que escuchó el alboroto contó después que no dio la voz de alarma porque pensó que era una de las muchas ocasiones en las que John Hayes se emborrachaba y se ponía a golpear muebles y a romper objetos mientras tanto Catherine siguió adelante con su plan dado que quería evitar que el cuerpo fuera identificado si aparecía pidió a sus amigos que le amputaran la cabeza y se la cortaron con un hacha mientras la mujer ponía bajo el cuello un cubo para recoger la sangre que luego tiró por un desagüe y la cabeza acabó en el río Támesis sí aunque los asesinos pensaron que se la llevaría la marea y que terminaría hundiéndose lo que nunca esperaban era que encallara en pleno muelle después de lanzar la cabeza al agua regresaron a la casa para deshacerse del cuerpo primero lo metieron en una caja pero se dieron cuenta de que de esa manera el traslado hubiera sido más bien poco discreto así que decidieron envolverlo en unas mantas y así trasladarlo a caballo hasta la zona donde fue semi enterrado y donde lo encontró después el jardinero tras la confesión de Catherine Hayes las autoridades detuvieron también a Wood y a Pilling ambos confesaron su culpabilidad supongo que habría un proceso ¿cuál fue el resultado del proceso? pues los tres fueron declarados culpables Catherine quiso librarse asegurando que ella no había matado a su marido directamente sino que solo había ordenado que lo mataran pero el jurado la consideró pues tan criminal como sus amigos Catherine y los dos Thomas fueron condenados a muerte en el caso de Thomas Wood se arrepintió desde el primer momento y le dijo al sacerdote que lo atendía en la celda que era merecedor de todos los castigos por lo que había hecho y que su ajusticiamiento serviría en cierto modo para purgar su crimen pero curiosamente en aquellos días sufrió unas tremendas fiebres posiblemente por un contagio de tifus y terminó muriendo antes de que se llevara a cabo la condena Thomas Billing el otro Thomas también pareció sinceramente arrepentido pero él sí que se enfrentó el 9 de mayo de 1726 al ajusticiamiento lo ahorcaron públicamente ante muchas personas que acudieron debido a la popularidad del caso como una especie de escarnio por su delito colgaron su cuerpo con cadenas sobre el lugar en el que había aparecido el cuerpo de la víctima oye con Catherine Hayes es decir nuestra protagonista de esta noche que ocurrió pues hay algo también interesante porque Catherine para intentar evitar el castigo intenta suicidarse con un veneno que consigue en la cárcel pero una compañera de celda lo consume por error y por lo tanto el plan fue descubierto su condena no podía ser más terrible la asesina fue atada a un poste y quemada en la hoguera eso formaba parte de un estatuto establecido en 1351 por Eduardo III o sea que un sirviente matara a su amo o que un clérigo matara a su superior y como hemos visto que una mujer matara a su esposo se consideraba como pequeña traición y se castigaba con la hoguera un sistema que se mantuvo hasta el año 1790 cuando fue anulado por Jorge III pero aunque la ley ordenaba que las personas condenadas por estos crímenes fueran estranguladas antes de que el fuego llegara a rodearlas un error del verdugo en este caso provocó que Catherine fuera quemada viva las llamas avanzaron antes de que el verdugo terminara de estrangularla por lo que se bajó del cadalso antes de tiempo y bueno como era de esperar los gritos desgarradores de la mujer pusieron la piel de gallina a todos los espectadores tres horas después de Catherine Hayes solo quedó un puñado de ceniza estamos hablando de un caso en el que la víctima John Hayes fue decapitado por orden de su esposa y estamos hablando del año 1726 ¿conoces alguna historia parecida a esta pero más reciente más contemporánea? pues sí te vas a sorprender porque hubo un caso hace apenas un par de años hablamos de finales de 2014 en Ciudad de México la protagonista es la psicóloga María Alejandra La Fuente Casco una mujer que llegó a decapitar a su marido para después descuartizarlo por completo y esparcir sus restos por diferentes lugares de la ciudad precisamente la víctima Alan Carrera Cuellar había conocido a María Alejandra por medio de su propia hija que asistía a la consulta de la psicóloga y a partir de ahí entablaron una relación que terminó en matrimonio el crimen se produjo en noviembre de 2014 y varios ciudadanos fueron encontrando los despojos de Alan el torso en la colonia Roma y las extremidades sin las manos y sin los pies en la colonia Valle Escondido aquellos restos fueron trasladados de inmediato al Instituto de Ciencias Forenses ¿y a qué conclusión se llegó allí o que llegaron los forenses? en principio que se trataba de un varón de unos 40 años pero luego gracias al Centro de Atención a Personas Extraviadas llegaron a la conclusión de que la víctima era Alan Carrera rápidamente las autoridades centraron su atención en María Alejandra La Fuente la mujer había estado implicada al parecer en otro asesinato dos años antes apareció en las inmediaciones de su casa un cubo con agua y con la cabeza de un hombre que se relacionaba con ella pero María Alejandra quedó libre por falta de pruebas que la incriminara pero hay más Adolfo su primer marido la acusó sin éxito de intento de asesinar también intentó matar a su primer marido al menos eso es lo que él contó describió como un día ella le pidió que entrara en el salón de casa que se sentara en el sofá que además había sido recubierto curiosamente con un plástico y al principio él extrañado se negó a hacerlo pero ella lo convenció diciéndole que quería darle una sorpresa bien él se sienta la mujer le venda los ojos y en ese momento recibe un fuerte golpe en la cabeza con el atizador de la chimenea pero este hombre no quedó inconsciente y pudo quitarse la venda y defenderse cuando intentó huir ella le hirió en el abdomen con un cuchillo de cocina e incluso le mordió en el brazo y además procuró inyectarle la sustancia de una jeringuilla aunque por suerte no lo consiguió qué barbaridad fíjate el marido terminó huyendo pero su testimonio no sé por qué no fue tomado en cuenta por las autoridades amantísima esposa supongo que después de tantas evidencias la mujer habrá sido imputada hombre en este caso sí ya eran demasiadas pruebas en su contra y recuerda que antes mencionaba que aparecieron restos de Alan pero no sus manos y sus pies pues estaban bien guardados dentro de la casa de María Alejandra junto con la cabeza por cierto también encontraron una sierra eléctrica con la que se supone que habría descuartizado al hombre y restos de sangre en una alfombra en la cama de matrimonio y en el cuarto de baño así que bueno ya no había ningún tipo de duda a esta psicóloga la acusaron de homicidio con razón de parentesco que sería un agravante por ser familia y en este caso al contrario del de Catherine Hayes no fue condenada a la hoguera sino a prisión el caso que nos ocupa esta noche el de Catherine Hayes pertenece a ese ámbito de los crímenes cometidos en el entorno de las parejas el de Hayes es bastante singular pero no el único ya hemos hablado de la mexicana María Alejandra Lafuente pero déjame que te cuente un caso el de la francesa Simone Weber condenada en 1991 por el asesinato de su pareja para conocer con más detalle esta historia hemos acudido a la periodista y divulgadora Mónica González Álvarez autora de libros como Guardianas Nazis o Las caras del mal Mónica buenas noches y bienvenida buenas noches Adolfo muchísimas gracias por invitarme a tu programa oye Simone Weber tuvo una infancia que se pueda considerar normal bueno normal ¿a qué llamamos normal? porque también muchas veces habría que diferenciarlo hombre tuvo una infancia tampoco demasiado diferente a la de cualquier niño simplemente lo que le ocurría a esta chica es que tenía problemas con los padres pero más que por el trato que ellos imperaban sobre ella era por el carácter de esta niña era una niña que además tenía muy mala salud y eso provocaba en ella pues un estado continuo de posesividad hacia los padres de esta siempre malhumorada esta chica contrajo en su momento una enfermedad que se llama pleuresía que es una inflamación pulmonar debido a infecciones pulmonares y entonces esto condicionó siempre su vida entonces su carácter se volvió arrogante insoportable entonces sus padres lo que hicieron fue rechazarla en este caso los padres se divorcian Simone se enamora del hermano menor de la nueva pareja de su padre pero parece que la relación fue turbulenta ¿qué es lo que pasó? bueno es que como esta señora Simone Buéver lo que le ocurría es que era una celosa empedernida mantenía una relación tóxica con el que fuera este chico con la primera pareja que tuvo con la que tuvo además cinco hijos no había felicidad en este matrimonio como digo Simone le hacía la vida imposible y la convivencia imposible no solamente a su marido sino también a sus hijos y lo más triste de todo es que esa tragedia derivó en la muerte de dos de sus hijos se pensaba que era por algún tipo de enfermedad en aquel momento se murió su hija mayor Catherine poco después murió su hijo Philip pero es que la verdadera historia es que no tuvieron ninguna enfermedad se suicidaron los dos yo no quiero apuntar a que fue por culpa entre comillas de Simone de su madre pero tuvo mucho que ver como digo ese carácter tan aterrador era una mujer posesiva celosa una mujer que hacía la vida imposible a los demás muy egocéntrica y explosiva en sus emociones no diferenciaba a veces el bien del mal y además no era una persona racional entonces eso era pues como digo provocaba una situación en casa insostenible hay que decir también que que el suicidio por ejemplo de su hijo Philip fue muy trágico se pegó un tiro durante el servicio militar tenía solamente 22 años a partir de ahí se empieza a desencadenar una serie de circunstancias deshereda al resto de sus hijos se traslada a Estrasburgo y ahí se conoce a un señor a Marcel Fichar un militar retirado tenía 81 años era viudo no tenía hijos y él le había contratado fíjate como señorita de compañía pero que hizo Simón bueno pues inventa una nueva personalidad pero perdón acláreme una cosa señorita de compañía en el sentido de acompañar a un anciano o de prostitución estamos hablando bueno más bien de lo segundo ya prostitución más bien es decir una mujer con la que compartir la vida tanto personalmente como sexualmente caramba con el abuelo ¿no? sí bueno hay mucha gente mayor que por la edad que tiene no puede permitirse ligar con una chica guapa y joven y lo que hace es pagar unos servicios a mí cada uno con su dinero que haga lo que quiera mientras que a dos partes estén de acuerdo Simón se aprovecha de esta situación pero no se llama Simón Weber se inventa una personalidad y se llama en ese momento Monique Tuot y dice que es una catedrática de filosofía a partir de ahí empieza una relación que acaba en matrimonio o sea se convierte en una relación ya de matrimonio pero un día muere el marido Marcel muere tres semanas después del matrimonio de realizar la bola Hay otro nombre de otro hombre que aparece en la vida de nuestra protagonista que se llama Bernard Hedler Sí es un señor que era un antiguo amigo de su esposo de Marcel Bernard Hedler era bueno lo típico amigo de la pareja que un día se la encuentra por la calle y comienza en una relación ella se cae perdidamente enamorada de él pero de nuevo ella es una persona muy celosa le investiga y le descubre que su gran amor que es Bernard en aquel momento llevaba una doble vida entre semana vivía con Nancy con perdón con Simone en la ciudad de Nancy y los fines de semana los pasaba con una con una mujer mucho más joven que ella entonces claro Simone se vuelve loca de celos y lo que hace romper con él pero llegan a una especie de reconciliación en típica relación digamos tortuosa tóxica de amor odio para que nos entendamos donde ella sigue esa actitud posesiva y enfermiza y entonces consigue que Bernard nunca se vaya ¿por qué? porque además él tiene miedo los allegados de Bernard dicen y cuentan que ella le había amenazado con matar con matarle falsificar su firma para quedarse con todos sus bienes entonces a partir de ese momento la salud de este hombre empieza a decaer empieza a sufrir mareos pérdida de memoria convulsiones pero estaban separados cada uno vivía en una casa ya no estaban juntos pero Bernard seguía yendo a la casa de ella y además Bernard se seguía dando cuenta que en su casa desaparecían objetos talonarios documentos dinero joyas cualquier cosa él siempre pensó que Simón era la culpable de sus hurtos pero bueno no se lo dijo nunca a Simón sí que se lo contó a una amiga cercana pero nunca denunció tenía como digo miedo era como decir como digo en una relación demasiado tóxica pero llega un momento en el que se produce el crimen y se produce un día donde Simón harta de ver que Bernard rehacía su vida le espera a la puerta de su casa Bernard sale corriendo llega a los brazos de su amante pasa la noche vuelve a su casa se vuelve a encontrar con Simón Simón le dice por favor vamos a hablar se meten en el coche y van a la casa de Bernard en ese momento es la última vez que se ve a Bernard con vida la única persona que vio a la pareja fue una anciana de 80 años que dijo haber visto a la pareja entrar y que nunca jamás volvió a ver a ese hombre de pelo gris salir eso sí hubo un montón de ruido en la casa de Simón había además le pidió la parricida le pidió una especie de cuchillo eléctrico por la tarde y durante toda la madrugada se escuchaba como si imaginémonos como si hubiera un aspirador de grandes dimensiones aspirando dentro de la casa de la vecina ese es el ruido que esa señora sentía entonces eso que eso que significaba que Simón estaba cortando trocitos a Bernard al cual previamente había estado envenenando durante bastante tiempo después de eso lo que hizo fue ir sacando poco a poco en bolsas de basura el cuerpo de Bernard troceado metiéndolo en el coche cuando ya lo metió todo se fue a la zona de un río lanzó las bolsas volvió a la casa limpió toda la casa y limpió además con mucho ahínco lo que es la entrada del domicilio del edificio todos tenemos un portal pues debió de caer a mejor sangre y se la vio además limpiar con mucho brillo oye naturalmente a ella finalmente la detienen la acusan de asesinato que tal fue el juicio y sobre todo cual fue el resultado de este proceso el resultado fue que primero encontraron el cadáver en el río en una maleta con el tronco de él sin cabeza y extremidades además en el juicio la condenan culpable porque había vamos varias pruebas gotas de pintura azul halladas en el cuerpo que las compararon con el bloque donde vivía Simón y ahí se evidentemente se vio que era una prueba bastante fiable y luego en el registro de su domicilio en el juicio como digo ella bueno pues intentó negar lo sucedido dijo que no era ninguna actriz fue condenada a 20 años de prisión por homicidio con premeditación y además también la quisieron acusar de envenenamiento de su primer marido de Marcel del octogenario pero la declararon inocente finalmente Simón Weber tras 14 años en prisión quedó en libertad y nunca jamás se ha sabido nada de ella yo he investigado a ver si la encontraba y desde entonces hablamos del año 99 se ha perdido la pista es decir en este momento es una mujer que está en libertad en libertad como muchos criminales yo he investigado otros crímenes importantes y hay criminales que han cumplido su pena o que se han escapado y no se ha sabido nunca más me imagino que con la astucia que tenía esta señora se cambió de nombre se cambió de ciudad o incluso de país y está haciendo su vida tan normal o a estas alturas sabiendo que ha nacido en el año 30 estamos en el año 2016 seguramente que ella haya fallecido también todo pues eso no olvides este nombre Mónica González Álvarez Mónica un beso muy fuerte gracias por atenderme igualmente Adolfo un beso gracias volviendo a nuestra historia de esta noche la que nos sitúa en el siglo XVIII en Londres hemos hablado del crimen de Catherine pero muy poco sobre ella José si sabe algo de su vida casi nada se sabe que nació en Birmingham en Reino Unido en el año 1690 y que se casó con John Hayes cuando apenas tenía 16 años algo después la pareja se trasladó a Londres donde abrieron una carpintería pero aparte de eso no hay más datos sobre la protagonista de esta crónica he leído que la historia de Catherine Hayes fue motivo de un capítulo en un serial de radio en los Estados Unidos ¿no? si, la emisora CBS Radio tenía un programa llamado Clásicos del Crimen que se emitió desde junio de 1953 hasta junio de 1954 eran documentales dramatizados el caso de Catherine Hayes les pareció tan interesante a los productores que formó parte del capítulo del 28 de octubre de 1953 la voz de Catherine la puso la actriz Betty Hartford y la de John Hayes el actor Alistair Duncan Entre mayo de 1839 y febrero de 1840 el escritor William May Pease publicó en la revista Fraser Magazine una novela por entregas basada en el crimen de Catherine Hayes a pesar de que era una asesina que había ordenado el asesinato de su marido el escritor le dio en su obra cierto aire de heroína y fue precisamente por eso que algunos periódicos de la época la consideraran literalmente una obra torpe vulgar e inmoral supongo que ahora la vuelta a casa te espera tu queridísima mujer ¿no? sí tendré bastante cuidado hasta la semana que viene gracias buenas noches y